Música Hola, soy Rubén, y aunque soy muy angustioso, me los vengo a coger a todos Hola, soy Carlos, y a pesar de ser muy mamón, vengo a rifarme con todo Hola, soy Emanuel, y a pesar de ser americanista, vengo a darlo todo de mi Hola, soy Edwin, y a pesar de ser el cachorro, vengo con una rabia a ganarles a todos Hey, que onda, yo soy el China, y vengo a demostrarle a estos cuatro, a como se hacen los mejores retos Les voy a partir la madre a todos, van a ver Que onda paisanos, como andamos? Bueno, como ya vieron en el titulo, el día de hoy tenemos la apertura de la temporada de retos El primer reto que vamos a hacer hoy, es muy sencillo, y trata de basquetbol Y bueno, vamos con la dinámica de este juego de basquet, que son partidos eliminatorios entre dos O sea, Rubén va a jugar contra Edwin, Carlos contra mí, y así nos vamos a ir eliminando Entonces, vamos a ver cómo está el juego Bueno, este va a ser el primer partido entre el Oso, y contra el Argentino Y vamos a ver quién de los dos es el que pasa la semifinal Los tres buenos jefos Si, eso es el juego V Los tres buenos días Salgo 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 ¡Vamos! 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 Vamos con el segundo partido del primero, pues yo fue el ganador, claro! Pero ahora vamos contra el China y contra Rubén, así que... o el Angustias, así que... vamos a ver quién se rifa más... ¡Vamos! 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 ¡Vamos mucho! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! A ver, ganador, ten unas palabras para acá. Ven amigo ven. ¿Cómo te sentiste? Complicado porque, el guarito así... Sí le daba. Ya tenemos al ganador aquí Bueno amigos, esto se les puede parecer Un poco extraño, pero ahorita van a jugar tres Con un mismo balón y en la misma cancha ¿Por qué? Bueno, porque Edwin Era un comodín que perdió en el disparejo Él se iba a enfrentar contra los dos Perdedores de los partidos pasados Entonces van a jugar entre tres Y el que anote los tres primeros puntos Los tres primeros puntos va a pasar a la final Junto con los otros dos ganadores Así que Edwin Te deseo suerte en tu partido Y que gane el mejor, a huevo Está reñido señores, está reñido Venga Rubén Venga la huevo Toma Ya tirale pinche Charly, no le has tirado Uy, fue un robo ¿Cómo te sentiste? Sí, fue un honor ganar ¿Cómo te sentiste? ¿Un robo? ¿Siempre me empujan? Eso no es válido A ver tú, perdedor ¿Cómo te sentiste, güey? Pues bien Bien de la verga, güey ¿Y tú, Edwin? Yo, pues, ¿qué puedo decir? No me gusta mi ya, pero les metí en la verga bien sabroso ¿Qué se siente que hace ratito estuviste a punto de ganar Y ahorita te hicieron mierda total, güey? ¿Qué tal no, güey? Yo creo que esto es una gracia Bueno amigos, estamos a punto de discutirnos la semifinal Otra vez un partido raro entre tres Pero bueno, así va a ser Es entre Edwin Entre Chayna Y entre mi persona Así que vamos a echar la semifinal Y de aquí van a salir dos finalistas Así que vamos a ver quiénes son Bueno amigos, para no incomodarlos en la toma Vamos a cambiar de cancha de este lado Es la mitad Porque ya el sol está como que pegando muy fuerte Entonces vamos de este lado Dame la mano No, la mano No, le voy a lavar No, güey 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 Pero madre No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te sientes, güey? ¿Cómo te sientes, güey, de haber ganado? Bien, güey ¿Entraste a final? Pero hazte cuenta que hay una canasta, güey Pero no la tienes Es un pendejo, güey Bueno, vamos a echarnos la última La de la final Ya sin descanso Entonces, bueno, entre sí, güey y yo Empezamos desde cero para ver quién entra a la final Y se enfrenta al cachorro ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto lleva, güey? Mejor un chin-champón, ¿no? Ocho ¡Esto no me valió! China se quiere morir No tiene oxígeno ¿Cómo te sientes, China? Sí, güey ¡Chigón! Pinche oso, estuvo Estuvo complicado el güey, pero Aunque sea, voy por dos puntos Porque está difícil para ganar, güey Hay que darme una pausa, güey Pausa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué chiques son las de aquí, güey? Soy la prensa, güey Aparte de la meca, ¿quién? Soy la prensa, güey Tengo protección de mi presidente Peña Nieto ¿Qué pinacista mamada es el pendejo? ¿Vale el nariz a el Carlos? ¡Abogado, por favor! Así como que le pego al celular Oigan, si se supone que yo soy Si se supone que yo soy ¿Estás grabando, güey? Sí Si se supone que yo soy de la América ¿Por qué no gané, güey? Sí, ya no gané, güey Porque no pagaste Porque no pagaste por el partido, güey Ahí está Edwin Ahí está el Chinas calentando Entonces, Charlie ¿Qué pasó? ¿Qué se siente tener cero puntos En este maratón de retos? La verdad es que los dejé Porque Si hubiera jugado de verdad En toda la serie yo ganaría Y no tiene caso Entonces mejor Empiezo perdiendo Eres humilde, ¿no? Soy humilde, la verdad Pero no me gusta perder Entonces Aunque esa voy a intentar Quedar en segundo lugar Amigos de De Mexican Crew Hay de dos O es humilde O la verdad está bien pendejo Porque pues No, soy humilde No te preocupes Es humilde Bueno, vamos acá de este lado Los vestidores, ¿no? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, güey, bien Gracias Este ¿Quieres darnos unas palabras A la prensa, güey? Pues que desafortunadamente No gané Yo estaba pensando En mi En mi chava Zully La quiero mucho En tu beca, ¿no? Y en mi beca también Pero no ¿Por qué gente? Somos vestidores ¿Qué pasa? Y pues Ya ni modo Perdimos la primera Primer ¿Cómo se dice? El primer concurso de retos Bueno, amigos Estos son los dos sujetos Que tienen cero puntos El próximo reto ¿Cuál es el próximo reto, güey? El próximo reto será Ir a ligar Ah, el próximo reto es ir a ligar Y también va a ser de puntos Están esperando dentro de dos semanas Porque, bueno Se viene una temporada de reta Bastante Mi libro Luna de Plutón Ya está disponible En todas las librerías De Argentina Chile Uruguay Paraguay Bolivia Y Guatemala Sé Que te va a encantar Muchas gracias Bueno, paisanos Pues estamos en la final De este Concurso de básquetbol Estamos con El cachorro Y el Chainas Los dos se van a enfrentar Por los tres puntos Y pues bueno Iniciemos con esto Este Dense la mano Por favor Baja Tendejuegos Bueno caballeros El cachorro Acaba de levantar uno Chainas lleva cero Bueno amigos El cachorro lleva dos Chainas cero Pero se voy en cero Hola cámara Hola como estas Hola como estas Hola mundo Jajaja Jajaja Hola a todos Caballeros Tenemos al ganador Edwin Bien jugado pero Que se siente wey Que me decepciona de este jugador No lo intento por una persona Espero que les haya gustado el video de hoy Y pues bye bye No lo intento por una persona